Novajiro Ángel Pedro Valerio, Narora, Pincázar y Ventirori, Central Asiánica del Río N. Nosotros como organización estamos indignados por la decisión que haya tomado el Ministerio de Educación de poder reclasificar a las instituciones educativas de la ruralidad 1 a la ruralidad 2. Esto nos ha afectado mucho, puesto que nuestras comunidades nativas tienen su forma de organización a nivel cultural, a nivel político, dentro de todas las comunidades en la cuenca del río N. En primer momento quiero mencionar que este problema ha sucedido a raíz de que el INEI en el año 2017 ha hecho el censo a nivel de todo el Perú y en nuestras comunidades no se hizo un buen trabajo, puesto que los funcionarios, los censadores que han ido a todas las comunidades no han hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque el tema de la organización de cada una de las comunidades se concentra en una comunidad centro, que nosotros le llamamos la capital, como es en Lima, pero también tiene sus anexos. En cada una de las comunidades tienen por lo menos dos o tres anexos, que la distancia es cuatro horas, cinco horas, hasta ocho horas de caminata. Entonces eso hace que a nivel de fuera se ve que hay bastante población. Sin embargo, dentro de nuestra realidad es distinto. Y por otra parte, uno de los criterios que también se ha tomado en cuenta, según el INEI, es que las comunidades tienen su nivel de vida mejorada. Cosa que nosotros desmentimos. ¿Por qué? Porque dentro de todas las comunidades en la cuenca del río N carecemos de muchos servicios básicos. No tenemos acceso ni a la carretera. El único acceso que nosotros tenemos dentro de nuestras comunidades es la fluvial. Sin embargo, el tema de este acceso fluvial es muy costoso. ¿Por qué? Porque las últimas comunidades que nosotros tenemos, viajar en bote es a ocho horas, a nueve horas, y que los costos simplemente llegan a 180 hasta 200 soles por solamente llegar a esa comunidad. Entonces, esto no ha tomado en cuenta el INEI. Por eso es que estamos teniendo este problema. ¿Qué es lo que hace el INEI? Con esta información relativa, entrega a todos los ministerios para que ellos puedan tomar cartas en el asunto. Cuando llega en el Ministerio de Educación, dentro de su área de estadística, reclasifica a todas las instituciones educativas. Con esta reclasificación, la gran mayoría, por qué no decir el 100% de todas las comunidades, es Rural 1. ¿Qué quiere decir esto? Todas las comunidades no contemplan los servicios básicos que quisiéramos tener, agua y desagüe. No tenemos infraestructuras a nivel educativo, bien implementados ni equipados. Y por último, no tenemos profesionales idóneos que puedan ir a trabajar dentro de nuestra cuenca por múltiples factores. Y por otro lado, es que a nivel de los costos que vienen gastando los docentes que van a trabajar allá, no es compensable con el trabajo que va a realizar el docente. Y por último, los pagos que reciben los docentes no alcanzan para nada para la canasta familiar que debería recibir el docente. Nosotros como organización CARE, a través de muchas gestiones que hemos realizado, hemos logrado que la gran mayoría de los docentes que trabajan en nuestra cuenca podamos conseguir algunos bonos adicionales de los pagos que reciben. Uno de ellos es la ruralidad y lo otro es porque son instituciones unidocentes. Este año hemos recibido esta mala noticia de que el Ministerio de Educación ha reclasificado a tres comunidades nuestras, que es a la comunidad nativa de Pozzoteni, Unión Puerta Xánica y a Quempiri, a la ruralidad 2. Y con esta reclasificación nos ha perjudicado tremendamente a esas tres comunidades. ¿Por qué? Porque se reducen los bonos de los docentes que perciben actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Los docentes que van a trabajar este año en estas tres comunidades van a percibir 400 soles menos de lo que se les estaba pagando durante el año pasado. Con esta reducción de presupuesto de estos bonos que recibían, ya han escuchado esta noticia los docentes que deberían ir este año. Se están desanimándose. ¿Por qué? Porque con esa reducción no le va a alcanzar para que puedan ir a trabajar allá. Sabiendo que el contexto actual, la situación actual que tienen nuestras comunidades es muy difícil, entonces no tienen las comodidades que quisieran tener lo que tienen los docentes que trabajan aquí en la capital. Es por ello que nosotros como organización estamos exigiendo, en principio al gobierno central y la parte de lo que es Ministerio de Educación, de que esto pueda revertirse. Yo creo que el presidente de la República siempre ha mencionado que tenemos que llegar al Bicentenario con una educación de calidad. Y con este problema que estamos pasando, yo creo que no vamos a llegar al Bicentenario con lo que nosotros quisiéramos tener. Pese a que a nosotros hemos estado luchando dentro de nuestras comunidades el tema de la infraestructura, el tema de la implementación, el tema de las tecnologías. Sin embargo, hasta ahorita el Estado no nos ha atendido. Y con este problema más que estamos acarreando como comunidades nativas, no puede ser en el año que estamos ahora, que estamos a puertas de llegar a celebrar al Bicentenario, no podemos estar en esa misma situación. Muchas gracias.